Tengo el alma enamorada Tiene otro amor o tiene otro cariño Digo que no tiene otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres pero yo me puedo esperar No me dejes esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Digo y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Digo que no tiene otro amor porque mi corazón morirá por ti Tengo el alma enamorada nomás de pensar el corazón De sentirme noche y noche dueño de tu amor Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi fiel Si me das toda tu vida yo te la doy también Digo y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Digo que no tiene otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieres pero yo me puedo esperar No me dejes esperando, me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Digo y si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Digo que no tiene otro amor porque mi corazón morirá por ti Digo que no tiene otro cariño Digo que no tiene otro cariño